qué tal amigos y amigas bienvenidos a este tiempo extra de jockey sports y con nosotros alberto joven a cómo estás que dan la prórroga la prórroga prácticamente nos falta sergi hoy no ha podido estar con nosotros pero igualmente te voy a retar con este juego que tenemos preparado y a ver qué te parece el juego es muy fácil consiste en te voy a dar tres pistas y tú tienes que acertar al jugador vale así que cuando te dé las tres pistas puedes lanzarme tú una pregunta después de las tres después de las tres para que puedas aproximarte lo más posible a ese jugador y evidentemente comparten todos que son jugadores africanos y bueno empiezo a lanzarte las pasas y no si suspendes escúchame quiero una camiseta de guina espatorial en la conexión quiero cualquier cosa pero vamos me quitan el carnet de comentarista ahí vamos primera pista debuté en la selección con 28 años he jugado juego en españa y he estado más de cinco años en el mismo club si quieres te las vuelvo a repetir en cuanto necesites en españa correcto debuté en la selección con 28 años he jugado juego en españa he estado más de cinco años en el mismo club puedo fallar o no 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 sería que no vale vale puedes hacerme una pregunta vale si puedes hacerme una pregunta vale y la provincia donde está ese equipo tiene mar la provincia tiene más la ciudad no pero la provincia sí vale ah bueno que iñaki williams correcto vale 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 uno de uno perfecto venga vamos a la siguiente soy zurdo he ganado 16 títulos en españa he jugado con gervinho y gudjonsen recuerda que puedes lanzarme la pregunta vale y te la repito cuando lo necesites jervinho y gudjonsen soy zurdo he ganado 16 títulos en españa y he jugado con gervinho y gudjonsen a ver en españa 16 títulos los ha ganado en el barça o en el madrid claramente con gervinho más bien con gervinho o sea con gudjonsen pues en el chel sigo en el barça claro soy zurdo eh ostras y con gervinho pues el costa de marfil o puede ser en el arsenal me imagino o en el rens pero entiendo que en el arsenal hay un equipito de gervinho que te dejas que quizás puede ser la clave tuvo un paso ahí por la serie a la roma la roma vale es un zurdo vale es un zurdo que ha jugado en la roma ya 10 títulos en españa ostras el hecho de coincidir con gudjonsen ya te indica el equipo sí sí claro claro claramente y entonces ahora es repasar un poco sí duqueita correcto apunta a punta 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 que esto ha sido cuando lo hago claro es muy difícil porque te piensas que sí sí claro pero claro cuando estás en medio del asunto y además son jugadores cuando tú dices estaba jugado te piensas pues vas a fijarte pues el 100 en el madrid o a punta claro el keita sí 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 y lo que está zurdo sí sí ya me imagino vamos al siguiente venga he jugado en la primera segunda y tercera categoría del fútbol español estoy en activo y guardan buen recuerdo mío en una isla este es complicado las tres categorías puedes lanzar una pregunta vale ha jugado en las tres categorías del fútbol español es decir primera tercera para que nos entendamos estoy en activo y guardan buen recuerdo mío en la isla vale de hecho te diré también te voy a dar una pista extra porque sé que es un pelín complicado este ha estado en esta última copa áfrica también la isla está en el mediterráneo o en el atlántico en el mediterráneo mediterráneo vale vale es el mayor que obviamente ajo a las tres categorías las tres categorías y hasta la copa áfrica jugando la última a ver africanos de mayor que obviamente de todo huevo no ya están pasados tomas partí no ahí restamos un puntito te la has jugado pero no desvelamos que jugadores estábamos buscando si emiliano en sube hostia me has matado era difícil me has matado me ha matado es que sabes que pasa que como él ya nació en mayork al dejar recuerdo como ella nació allí sabes buscando a ver que ha ido y ha vuelto ya me va a matar emilio vamos al siguiente va no pasa nada tengo una copa áfrica he metido más de 70 goles en holanda he sido entrenado por manuel pelegrini tengo una copa áfrica vale he marcado más de 70 goles en holanda y me ha entrenado manuel pelegrini vale pelegrini málaga madrid city también en inglaterra goles en holanda vale goles en holanda correcto son 70 más de 70 goles por lo tanto son bastantes goles tengo una copa de áfrica vale tengo una copa de áfrica correcto estoy pensando entonces en voz alta marrocos no es yo necesitaría tres horas para pensarlo imagínate marrocos no es tengo una copa de áfrica tienen que ser o egipcio pero me extraña que un egipcio haya marcado goles en holanda tiene que ser un nigeriano tiene que ser un costamar fileño correcto más bien más bien de momento me ha entrenado pelegrini me ha caído en holanda claro el problema es que con pelegrini también se abre un abanico muy grande claro claro te lo sitúo si quieres un poco con lo de manuel pelegrini aunque esta pista tampoco es muy definitiva sí que el equipo donde lo entrena manuel pelegrini es un equipo en inglaterra vale vale un equipo bastante histórico en en inglaterra pero iré entrenado en el en el city y en el ostias no es en el villa o en el westham uno de los dos uno de los dos correcto uno de los dos el westham vale ya está esa pista ya está entonces nigeriano o ganes tiene que ser en el westham 70 goles en holanda de hecho te voy a dar una última pista que es que se ha hecho muy viral hace poco tiempo un vídeo suyo regresando a leer correctísimo a leer a leer a leer en el ajax claro que sí en el ajax sí señor sí señor pero claro con las pistas se abren muchos abanicos entre pellegrini claro se abren muchísimas cosas claro y luego además piensa que hay jugadores que han copa de áfrica la ha ganado la última estoy yo estoy yendo a las de antes sí 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 tampoco te lo he puesto de más fácil a más difícil claro puede ser que que genere también a leer a leer a leer sebastián a leer un poco de confusión bueno vamos a otro he jugado con diri zocora y mamadou diarra vale he sido el pichichi de la copa áfrica y he jugado en asia con esien y diarra pichichi de la copa de áfrica si ha jugado con zocora y diarra ah con zocora y diarra correcto ha sido pichichi de la copa áfrica y ha jugado también en asia yo estoy casi seguro de quién es creo que sé sí yo creo que sé quién es cuidado que si fallas este vas a tener muchos problemas con este claro es que la pregunta que te puedo hacer tampoco va a ser muy concreta a ver o sea muy y tampoco quizás te la puedo responder ya 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 lo voy a intentar pero si me preguntas algo concreto sobre este el ácido el ácido en áfrica no canute correcto correcto yo lo veo obvio pero digo hostia que si fallo me cruje ya 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 me cruje no sé si te aventuras a hacer alguno más tengo alguno más venga tígalo sí hostialo venga va vamos a ello brillé en la liga rusa tuve un paso fugaz por el equipo de moda en España y mi mayor virtud era la velocidad y meter goles brilló en Rusia brilló en Rusia tuve un paso fugaz por un equipo español que está muy de moda está muy de moda ahora correcto y y la última era mi mayor virtud era la velocidad y meter goles evidentemente ah sí ya sé quién es costamar fileño el delantero este que estuvo en el equipo de moda en España pero no jugó casi nada en el equipo de moda en España me imagino que sí sí y que en los videojuegos era un avión se iba a poner esta pista de los videojuegos incluso eh Dumbia correcto Dumbia 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 lo hemos sacado lo hemos sacado vamos al siguiente estuve más de 14 años en la Premier League gané una Premier League en el último suspiro compartí selección y equipo con mi hermano sí hombre la primera cuáles has dicho la primera era estuve más de 14 años en la Premier League eh colo colo turé correcto colo turé jugué más de 200 partidos en España en la última Copa África a mi llamarés nos sorprendió Mauritania con Mata e Icardi eh correcto sí bueno porque vale eh ha jugado eh 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 ha jugado en un lugar donde se celebran las fallas correcto sí Feguli correctísimo bien 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 también Almería tuvo un paso por aquí España sí sí cierto destacó muchísimo Fofo Feguli le llamaban no de Fofo sino de Sofian correcto seguimos es el penúltimo ya eh venga tuve en mis pies la oportunidad de hacer historia en un mundial mi posición era delantero pero el número que llevaba era más propio de un defensa y todavía sueño con Luis Suárez sí esta es esta es de regalo esta es de regalo esta es de regalo esta es de regalo a Samuas Jans a Samuas Jans que me imagino que aún sueña con ese penalti le siguen preguntando y el pobre está de hecho luego en la tanda de penaltis vuelve a lanzar y mete un golazo no pues que es que hizo un mundial espectacular es que esa es la putada que hizo un mundial de la leche sí sí y la mano de Luis Suárez pues Luis Suárez bueno pues hizo lo que tenía que hacer ¿no? meter la mano correcto y le salió perfecto porque era el minuto 120 yo le dije de todo eh a Luis Suárez le dije de todo delante de la tele pero ya me imagino defendía sus intereses vamos al último venga compartí vestuario en dos equipos distintos con Ricardo Carvalho me recuerdan con cariño en un club de Londres y tengo una Champions League Ricardo Carvalho eh defensa Porto y Chelsea Porto y Chelsea debe ser eh bueno estoy hablando ¿qué más has dicho? eh compartí vestuario con dos equipos distintos con Ricardo a ver me recuerdan con cariño en un club de Londres ¿vale? y tengo una Champions League eh quizás te queda en el tintero un equipito más un equipo de Carvalho un equipazo más de Carvalho ah bueno claro en el Madrid eh ¿qué más? eh si pues el Madrid lo viene me recuerdan con cariño en un club de Londres ah sí y el último y tengo una Champions League eh sí ¿es un jugador muy alto? ¿o no tanto? mmm no tanto eh la altura corpulento vale corpulento vale un box to box vale vale ¿es 100? correcto vale vale es que está dentro de Bayor está en nada de mal perfecto me había ido a a de Bayor pero claro de Bayor con Carvalho solamente fue en el fue en el Madrid no en ninguno ni Porto ni Chelsea correcto bueno 10 nada más se me ha quedado solo una preguntita para hacerte que es que antes hablábamos del ejemplo de Sebastián Haller que lo recibían eh con ese vídeo tan tan guay los jugadores del Bruxelles Dortmund ¿cómo ves esto de que la Copa África se juega ahora mismo? de que haya presidentes incluso que en su momento dijeran que no querían tener jugadores africanos ¿cómo se gestiona todo esto? a ver la Copa de África eh se juega cada dos años la Copa de África dependiendo de la 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 altitud es decir eh o latitud mejor dicho no es lo mismo jugar en el norte que en el sur que en el centro no se puede jugar Copa de África en junio en la zona central de África porque es época de lluvias tropicales y una lluvia tropical en Costa de Marfil no es un chirimiri aquí una lluvia tropical o sea se suspende todo porque no puedes jugar entonces cuando se juega la Copa de África se jugó la la penúltima se jugó en Egipto y la siguiente se jugará en Marruecos se jugarán en verano porque es un clima digamos donde donde se puede jugar cuando es un clima de los que te estoy diciendo pues hay que jugarla en enero entonces es un fastidio principalmente para el jugador porque hay jugadores por ejemplo si yo soy sala me les resbala pero si yo soy un jugador que juega en el Niza y el Niza me va a fichar a mí o va a fichar a un portugués similar a mí pues quizá van a fichar a un portugués porque a mí me pierden durante durante un mes entiendo que haya críticas yo lo sé el calendario está muy cargado yo lo sé pero son las reglas del juego que están establecidas a priori de acuerdo en enero también se juegan muchos partidos de Copa también es decir que las ligas también se ajustan un poco para que los jugadores se pierdan los menos partidos de liga posibles pero creo que es una cosa que ya está preestablecida desde antes que hay que organizarse con esto y en España la gente se queja pero si os vais a equipos de Francia que han perdido en Marseilla perdió hasta 13 jugadores en Leverkusen de Xavi Alonso perdió a sus 4 mejores jugadores se fueron y aún así han sobrevivido así que entiendo el cabreo pero también hay que entender que en África el fútbol es mucho más importante que un deporte que es una celebración y tranquilos que la de Marruecos 2025 se va a jugar en verano así que no perdéis a ningún jugador no os preocupéis ven mandándole un mensaje a Ansué joder y nosotros nos vemos al siguiente grande en el período de jobs muchísimas gracias y y y y y y